¿Qué tal, mi gente? El caso de luz en el Congreso por la entrevista polémica de Televisión Española a Rocío Carrasco. Menos mal, nosotros nos preguntábamos, oye, si está tanto politizado el tema de Rocío Carrasco en los últimos dos años, cómo la oposición nos lleva, habiendo visto lo que hemos visto con el presidente, que se supone que llamó por teléfono a Rocío Carrasco, Irene Montero interviniendo contra un ciudadano que no tiene una sentencia en contra de maltratador acusándolo de tal cosa, cómo nos llevan este tipo de cosas al Congreso y piden explicaciones. Ya sabéis los típicos que son siempre la oposición con el gobierno en este caso, con el gobierno de turno me refiero, ya sea de una manera o de otra, y no entendíamos cómo, por ejemplo, el PP, Vox, es decir, los que están en la oposición, algunos de los partidos, pues no decían, oye, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, es que están metidos incluso en Televisión Española con los impuestos que pagamos todos, y bueno, hay una señora ahí sentada porque sí, ¿no? Diputados del PP han señalado presuntas irregularidades en Late Show, programa de RTVE en conexión, como sabéis, con Cataluña, que comparte trabajadores con la fábrica de la tele. La productora de Salomé sigue imputada en la operación de luz. O sea, hay que recordar que personas que están trabajando para la fábrica de la tele, que tienen a sus espaldas la fábrica de la tele, insisto, una operación de luz, la rebautizada Operación Luna, a sus espaldas, y estamos hablando de que trabajan para la televisión española, ¿no? Durante las últimas semanas la operación de luz ha convertido en tema de debate político en el Parlamento, al motivo una polémica relacionada con el programa Late Show, un nuevo formato de entrevista emitido en RTVE en la Cataluña, que desde su estreno el pasado 15 de enero ha sido señalado debido a presuntas irregularidades, parte de su productora Minuto de Barras SL, empresa audiovisual, propiedad del presentador del programa Margyro, y su pareja, el periodista y estertuliano de Telecinco, Santi Villas. Según desvelaba el diario Huffington Post, el pasado marzo, en este nuevo show expertino, trabajaban varios personajes profesionales de la fábrica de la tele, productora imputada en el caso de Luz, insisto, rebautizada como Luna, que investiga el espionaje y la revelación de secretos de famosos, como, bueno, luego los que ya sabéis, Omar Monte, Kiko Rivera, Esebal Pantoja, etc. Esta vinculación indirecta con la productora de Sálvame podría lastrar el avance de un proyecto que busca ser el Late Show de referencia en Cataluña, un formato de humor y conversación ligera que, además puro estilo Buenafente o Broncano, han sentado en su sofá chéster a personajes como Rocío Carrasco, Santi Millán, Yolanda Ramos, Laura Fá o Yedet. En su última entrevista traviesa, Giró se citó a la vez con la monja desconstruida Lucía Caram y la artista Samantha Hudson, cantautora Kir y compositora de Soy Maricón, un cántico soez y cómico cuyo protagonista es un gay cristiano que se debate entre su fe y su deseo de tener sexo anal o con Jesucristo. Pero no todo son risas y juego en los platos de RTVE a las 11 de la mañana del pasado 28 de febrero de marzo. El diputado Eduardo Carazo del Partido Popular se hacía eco de una queja emitida desde los pasillos de la cadena. Lo hacía en la Cámara Alta durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, reunión celebrada de forma mensual para que miembros del Congreso y el Senado puedan velar por el buen funcionamiento de la corporación. El mes pasado, el pasado mes de septiembre, se presentaba la Tech Show con la intención de ser el buque insignia de Televisión Española en Cataluña, pero no se aprobó hasta dos meses después. Primera anomalía. Le expetó Carazo a Elena Sánchez Caballero durante la sección. En esta pregunta dirigida a la actual presidenta interina de RTVE, el congresista, pedía explicaciones acerca de ciertas acciones que considera reprobables. Al parecer, la primera productora prevista era la fábrica de la tele, pero se desaconsejó por su vinculación a la competencia de Mediaset y su implicación en el caso de Luz. Expuso el político. Se propuso entonces a la productora minutos de barra SL y tampoco se aceptó por su nula experiencia en la producción de contenidos televisivos. Creo que fue la primera, que nunca se había usado directamente. Pero en noviembre de 2022 desaparecen los impedimentos y la productora inexperta pasaba a ser la responsable del programa. Ojito. Se contrata a dos expertos cuya carrera se ha desarrollado en la fábrica de la tele productora que trabaja para Mediaset y, por cierto, para Telemadrid, mientras la dirigía el actual presidente de contenido de televisión española, José Pablo López, describió acerca de su sospecha una presunta conexión entre ambas productoras. En su discurso, también hacía mención a la queja en el Comité de RTVE a Cataluña, aprobó elevar por unanimidad alegando trato vejatorio por parte de la productora a varios trabajadores del canal. En conversaciones con la otra crónica, que es el artículo que os estoy leyendo, el político mantiene lo dicho en su discurso del que lamenta no haber obtenido una respuesta convincente por parte de Lera Sánchez. Se limitó a responderme lo fantástica que es la audiencia, algo que es una manipulación porque se ha referido únicamente al buen dato que les dejó el programa de Rocío Carrasco. Resalta sobre ese formato cuyo share suele rondar el 3% y que la noche que recibió la hija de Rocío Jurado se elevó hasta el 9,4,9% de cuota de pantalla. Los días 3 y 15 de marzo, Carasco y otros diputados del PP presentaron en el Congreso dos preguntas orientadas en la misma dirección. De momento, ninguna explicación les satisface. La réplica de RTVE, nos llegó la queja del comité, nos reunimos con sus miembros y nos dijeron que no había habido unanimidad, que ningún sindicato se había presentado, se presentó el escrito sin poder cambiarlo, tuvieron que firmarlo y punto. RTVE se puso a investigar porque nos permitimos trato vajatorio. Quizás hubo alguna frase que, sacada de contexto, pudo ofrecer a alguien, pero no intimidación. Además, algunos trabajadores han expresado su disconformidad con el comité, que rompió en el plató minutos antes de la grabación, empapelando todo cuando nos habían mandado el texto solo una hora antes. El presentador le dio un ataque de ansiedad. Tanto RTVE como la fábrica de la tele aseguran que los empleados que comparten que trabajan para el arte show por su amistad con los directores sin que haya nada irregular en su ejercicio. Aseguran, además, que el programa está siendo un éxito incluso fuera de Cataluña. Por ahora, el debate continúa en las cámaras y margiró en el foco. Evidentemente, por muchas explicaciones que den de que, bueno, es que se llevan bien con ellos, es que tal, es que cual, es que ellos no son directamente implicados y todo este tipo de cosas, realmente a mí me sigue chirriando y a mí, como persona que pago mis impuestos en España, y evidentemente van destinados también para Televisión Española, no me gustaría ver personas que trabajan para la fábrica de la tele, que es una productora que está implicada, implicada, insisto, que no es decir, bueno, está pendiente de juicio, sí, claro que está pendiente de juicio, pero ya está implicada, simplemente nos falta por saber cuántos años les van a caer o qué pena y qué condena les van a caer, pero que sabemos perfectamente que están implicados y evidentemente, aunque esos chicos que estén contratados no tengan nada que ver, incluso en toda esta trama, pero sí que es verdad que a priori no está bien visto y por lo menos creo que lo que se está haciendo en el Congreso, eso de preguntar, no está de más, no está de más. No sé vosotros qué pensáis, dejádmelo en un comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.